Mediante comunicado oficial, el equipo Alianza Petrolera informó a los jugadores que no continúan en el equipo por diferentes razones. Igualmente, en rueda de prensa se presentaron los nuevos jugadores que harán parte de la nómina del plantel deportivo para el segundo semestre, entre ellos el defensa Eduardo Zapata, Ferliz García, delantero, Santiago Ruiz, defensa y Santiago Orozco, volante. La máquina amarilla tiene listos los refuerzos para enfrentar lo que se viene en el segundo semestre de la liga Betplay D-Mayor. Gracias. Gracias.